Llegamos a la tercera edición de nuestra serie Biografía, donde platicamos a grande rasgo las características del género. Ahora viene la parte práctica, la lectura o como es el caso de este espacio, la recomendación de una biografía. Les platico, es un trabajo de investigación hemerográfica y de campo realizada de 1991 a 1997, por el escritor poblano Fritz Klopp. Se trata del mejor actor cómico de este país, a decir del propio autor. Esta biografía novelada surge por la falta de trabajos previos de dicho personaje, a quien Fritz ya se estaba aficionando. La novela es una especie de metalinguaje, ya que Adriana, personaje principal, hace una investigación acerca del cómico mexicano. G.C., el coprotagonista, será el encargado de dar lectura a estas entregas, transportándonos en tiempo y espacio al México de los 30 a los 60, periodo en que nace, crece y se consolida uno de los íconos del cine mexicano, aquel trompudo que besara más mujeres guapas en pantalla. Sin más rodeos, creo que con los guiños y las pestizas lanzadas han adivinado que se trata de Germán Genaro Cepriano Gómez Valdés Castillo, mejor conocido como Tintán, porque en él todo fue música. La novela nos da cuenta de cómo la irreverencia de Germán le dio cabida en el espectáculo, empezando como locutor de radio, espacio que se ganó por su facilidad y talento con la improvisación. Alegre y versátil, viviendo en el desmadre pero sin llegar al desenfreno. Así está retratada la vida de Tintán en El barco de la ilusión, que contiene gran cantidad de anécdotas que podemos comprobar viendo sus películas. Leemos también la forma en que logró conectar con sus diferentes compañeros del gremio, consolidando personajes variopintos como la Vitola, Tuntún, el Fortachón y su inseparable patiño y carnal Marcelo, por mencionar solo algunos. Su talento le ganó exclusivas tanto con productoras como directores, pues no solo actuaba, ya que cantaba y bailaba con gran soltura y cadencia. Además, colaboró con doblajes para Disney. La novela fue publicada en el 2005, año que además vería la luz del documental Ni Muy Muy Ni Tan Tan, Simplemente Tintán, así como el tributo discográfico Viva Tintán, con la participación de bandas de la escena del rock mexicano. Así pues, esta es la recomendación, una lectura ágil y divertida, impaltable en el librero de todo Tintanoro. Hasta la próxima. ¡Gracias!